sean bienvenidos a este canal donde en este canal aprenderás todo acerca de tecnología bueno en este vídeo se les traerá una solución al error de la instalación del sistema operativo de cali linux que se llama city room comencemos con este vídeo tutorial este en este vídeo que a la mayoría de los usuarios que al descargar e instalar el sistema operativo de cali linux se les presenta un error en el momento que está en el diagnóstico de hardware que el error puede ser llamado como lo mostrará un mensaje de error al leer datos del city room y al darle reintentar no pasa de esa opción entonces al nosotros estar dándole reintentar 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 nunca nos pasará de esa opción aquí les traigo la solución bueno la solución de este error es muy sencillo ya que la mayoría de usuarios utilizamos la herramienta llamada rufus para convertir nuestra llave malla boteable resumido el error se encuentra al seleccionar una opción mal en esta herramienta empecemos abriendo nuestra herramienta rufus al tener nuestra herramienta rufus abierta como todo proceso procedemos en buscar nuestra imagen iso de cali linux entonces buscamos la imagen seleccionar y nuestro imagen de cali linux seleccionamos y lo abrimos en el tipo de partición lo dejamos por defecto en mbr ya que es compatible con el bios y wifi que sería lo único en lo que modificaremos en esta ventana y damos en la opción empezar aquí confirmamos que sí acá nos aparecerá otra ventana en la cual nos dice por favor selecciona el modo en el que quiera escribir esta imagen y como lo había dicho en otro vídeo anterior de cómo instalar completo el sistema operativo de cali linux en donde dejaré la tarjeta para que puedan ver el vídeo e instalar el sistema operativo de cali linux en esta ventana es la parte importante ya que siempre dejamos por defecto la opción recomendada en escribir en modo de imagen iso y el error del cd run se encuentra al seleccionar esta opción en cual tenemos entonces que seleccionar la segunda opción el cual dice escribir en modo imagen de d y presionamos ok y acá ya nos dará la advertencia que se eliminará todo todo lo que se encuentre en nuestra llave maya es recomendable respaldar la información para que así antes de proceder esto si tuviera algún archivo importante en su flash drive le damos a aceptar ya que va a formatear toda nuestra usb para hacer convertir nuestra llave maya boteable y este es el paso que solucionará ese error y cuando volvamos a instalar el sistema operativo ya no nos brindará ese error del cd run otra herramienta alternativa a rufus es balena ecter que se encarga de igual manera a convertir nuestra llave maya boteable en cual puede ser otra opción en solucionar este error que nos brinda el sistema operativo de cali linux del cd run ya que solo monta la imagen de donde uno busca la imagen del sistema operativo la monta seleccionamos el dispositivo en cual deseamos hacer la llave maya boteable para iniciar desde la usb continuar y le damos en flash y no hay necesidad de escoger el tipo de partición o el tipo de imagen el automáticamente configura todo y al arrancar ya la llave maya desde el bios no nos presentará tampoco ese error del cd run y